Quinto Congreso Internacional en Investigación e Innovación en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ICTA 2021, Modalidad Virtual. Sistemas Alimentarios Inteligentes, Sostenibles y Saludables. Octubre 13 al 15 de 2021. Organizado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Con más de 500 participantes, expertos nacionales e internacionales. Intercambio de conocimiento entre la comunidad académica y empresarial del sector agroalimentario. Exhiba sus investigaciones y productos. Sistemas Alimentarios Sostenibles. Se tratarán 11 temáticas. Estudio sobre efecto del COVID en la cadena de valor de los alimentos. Economía circular, sostenibilidad y seguridad en el sector alimentario, entre otros. Conferencias y cursos Precongreso. Premios Larkin. Para más información visita www.icta.manizales.unal.edu.co